Las dietas cobradas por asistir a reuniones de órganos de Caja Navarra son el quid de la cuestión. La sombra de un presunto delito de cohechos se alarga en concreto sobre lo cobrado por asistir a una comisión cuya existencia supimos cuando la prensa lo publicó. Es la denominada permanente de la Junta de Fundadores. La formaban el expresidente Miguel Sanz, la actual presidenta Yolanda Barcina, el actual alcalde de Pamplona Enrique Maya y el que fuera consejero de Economía y Mano Derecha de Barcina, Álvaro Miranda. La juez que investiga el caso pone la mirada en todas las dietas pero añade el calificativo de evidente sustento dudoso a las dietas de esa junta de cuatro personas. Lo conocido esta mañana es una providencia por la que la juez Maripaz Benito llama ya como imputados a declarar a Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda. Este último fue quien cuando saltó todo no dejó lugar a dudas, eran dietas pero en realidad eran sobresueldos. Yo soy un trabajador, yo percibo un sueldo por mi trabajo, porque si llame político no significa que no tenga que llevar un sueldo a casa todos los meses. No son extras, es que forma parte de las retribuciones de los miembros del gobierno de Navarra. No es que no lo hayamos inventado ni que sean extras, es que siempre ha sido así. Pero ahora la juez duda de que hubiera tenido que ser así. La sombra de un presunto delito de cohecho hizo que esa juez se hiciera fuerte y mantuviera la investigación en la audiencia de Navarra. Ahora con la palabra imputado junto a Sanz, Miranda y Maya estamos ante una decisión judicial de Calado. Las declaraciones de todos ellos ya tienen fecha y será ya, en abril. Este capítulo es eso, un capítulo en las investigaciones en torno a Caja Navarra. Habrá más en Pamplona y en Madrid. Por ejemplo, lo que ocurrió o dejó de ocurrir en la salida a bolsa de Banca Cívica. Situación insostenible, muy grave y preocupante. Así califican los partidos de la oposición las imputaciones de Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya. Algunos portavoces de la oposición en el Parlamento Navarro subrayan que la presidenta Barcina no está imputada por ser aforada e insisten en exigir dimisiones. Ya ese olor a corrupción que rodea a UPN y al gobierno de Navarra, yo creo que es insostenible. Por tanto, la petición de dimisión que está en la calle desde hace muchos meses, hoy cobra más vigencia que nunca. Y evidentemente también la moción de censura que vamos a presentar este próximo viernes. No solo eso, sino que además creemos que incluso el propio Maya tiene que dimitir. Nos volvemos a exigir elecciones y que se dé dimisión de Barcina. Guero Abay pide además explicaciones al partido de los imputados, a UPN. Cuando uno escucha la palabra imputado, pues la verdad es que un escalofrío le recorre el cuerpo y en esta ocasión es así. Desde esa perspectiva esperamos que UPN sea claro y nos dé una respuesta clara a lo que está pasando. Las imputaciones del expresidente Sanz, del ex consejero de Economía Álvaro Miranda y del alcalde de Pamplona han causado preocupación entre los socialistas navarros que valoran positivamente la actuación de la justicia. El juzgado que lleva esta cuestión evidentemente está trabajando de forma muy importante que hay que valorar también eso positivamente desde el punto de vista de la salud democrática. El Partido Popular pide también respeto para las actuaciones de la Administración de Justicia y exige responsabilidades políticas. Y desde luego el hecho de que haya imputaciones, pues hace que esas responsabilidades políticas, por supuesto, sean más exigibles y lleguen más lejos. Y de momento muy escueta la reacción de UPN, formación a la que pertenecen los tres imputados por las dietas de Caja Navarra. Estaremos a lo que digan los tribunales de justicia y desde luego al derecho de defensa de todos y por lo tanto poco más voy a añadir en este caso. Consideramos muy positiva la iniciativa de la juez Maripaz Benito. Estamos contentos de que por fin se vea un poco la luz en este túnel. Esta iniciativa lo que va a venir es a incidir un poco en que den cuentas ante quienes tienen que dar cuentas, aunque lo han podido hacer antes políticamente y no han querido, ante la justicia de lo que ha ocurrido en torno a Caja de Ahorros de Navarra.